Bueno, Jorjito, qué buena información. Y yo estaba aquí leyendo mensajitos de Twitter que nos están escribiendo muchos y nos han mandado unas fotos tan bonitas que ahora se las vamos a mostrar. Pero ahora vamos a estar hablando de lo último en tendencias en vestidos de baño porque se acerca al Mundial, este es el año mundialista, y vamos a tener unos vestidos de baño que están enfocados en la bandera de Colombia, en todo esto del Mundial, y de eso nos va a estar hablando Marcela Bermúdez, diseñadora. Bienvenida a las mañanas con uno. Ayuda, ayuda, Jorjito, no está para que me ayude con el aplauso. Gracias, Mónica, por la invitación a las mañanas con uno. Sí, quise destacar para esta temporada la colección denominada Mi Selección. Sí. Es un aporte a la moda, ya que en esta época solo hablamos de fútbol del Mundial. Sí, mujeres y hombres. Total, sí, ya las mujeres están enfocadas en el fútbol, no en la época antes que era solo el hombre. Tenemos varios diseños, varios estilos. Sí. Para esta época tenemos bikinis, tenemos trikinis, ayudan a cualquier tipo del estilo de la mujer. Para cualquier cuerpo, entonces. Total. Para la mujer que es más rellenita, para la delgada, para la mujer embarazada, a cualquier mujer le queda perfecta. Total, sí, perfecto. Ayudamos el estraple, el tipo halter, la tanga de anudar, la tanga de fajita. Dependiendo del estilo y el cuerpo de la mujer, va a quedar hermosa y perfecta en cualquier lado. Están divinos porque además se acercan vacaciones para muchos ahorita de mitad de año o para los que tienen la oportunidad de irse a las playas en Brasil a ver el Mundial y en descanso pues pueden ir a la playa y ponerse un vestido de baño que sea bien simbólico y que lo haga sentir a uno orgulloso de ser colombiano. ¿Qué estamos viendo en este momento, Marcela? Este es un vestido de baño estraple con copa removible. Sí. Tenemos una tanga faja que ayuda a ocultar un poco aquellos gorditos que nos salen en la cadera. Sí. Sirve para anudar al cuello. Es perfecto para cualquier tipo de busto. Como tips, este brasier estraple queda perfecto en aquella persona que es angosta de espalda, hace que la mujer se vea... Más amplia. Más amplia. Ay, sería perfecto para mí entonces. Cuando uno no tiene mucha espalda... Perfecto. Genera visualmente. Amplía más el busto, sí. Ay, qué chévere. Y los colores entonces amarillo, azul y rojo. Sí, quisimos que para esta temporada la mujer colombiana utilizara nuestros colores patrios. Por el Mundial, por la Selección Colombia, estamos haciendo un aporte en moda para esta temporada. Este vestido de baño es el estraple, viene tricolor, amarillo, azul, rojo, con un corte espectacular. Muy bien. En el estraple viene con una trenza con los tres colores de la bandera, anudar al cuello. Ok. Entonces hablemos un poco de esos tips que nos estabas comentando para llevar bien un vestido de baño, para que se nos vea bonito el cuerpo, para resaltar las cosas que tenemos que resaltar y para ocultar las cosas. Lo que no queremos que se vea. Sí, es cierto. Exacto. En los triquines es perfecto para aquella persona que ha tenido una cirugía, una cesárea, entonces se tapa y queda perfecto el cuerpo. Tenemos la colección también de niña, infantil, junior. También hay para niña, ¡ay qué linda! La junior es por aquella persona que no es niña, no es adulta, entonces es muy complicado escoger ese traje de baño. Sí, para las niñas también vienen vestidos de baño con motivos o alusión a la selección Colombia. Sí, tenemos la selección Colombia y de muchos colores fuertes, son los ácidos, que son nuestros colores patrios, ¿no? ¿Cuáles son los colores entonces que están de moda? Tenemos los tonos ácidos. Sí. Tenemos para la niña junior, que la hace más radiante, más... Le da más vida, más color. Sí. Y cuando estás diseñando todas estas prendas, ¿en qué te inspiras? En la época, en el momento, y primero que todo, Dios me pone en mi mente los diseños, por eso es un éxito rotundo lo que se diseña. ¿Y cuántas colecciones sacas por año? Sacamos seis colecciones al año, estamos hablando que cada dos meses estamos renovando, estamos innovando. Siempre nuestro cliente va a encontrar algo diferente, algo novedoso. Y esto es lo último. Esto es lo último, como ahora. Es para aquella mujer que quiera innovar. Está en la piscina o está en la playa y está innovando. Los ojos de la gente están puestos en ello. Claro, pues, ¿cómo no llamar la atención una mujer que salga con un vestido de baño de esos no tradicionales? No tradicionales. Que no sea un vestido de baño típico de un solo color o con algún brillante que se está usando también mucho, pero estos son de verdad colores de la selección que están muy de moda y es un apoyo a toda la selección que está en este momento. O bueno, que está por llegar ya al mundial, estamos a escasos 30 días más o menos. No lo es mundial, solo hablamos de mundial, entonces quisimos que estuviéramos en la moda con el mundial. ¿Este es un triquini o es enterizo? Sí, ese es un vestido triquini. Cubre abdomen y da la apariencia en la parte de atrás que es dos piezas. Es el adecuado para aquella persona que ha tenido alguna cirugía o cesárea, bueno. Sí, cuando tienes no necesariamente una cirugía, sino que tienes algo que ocultar. Algo que tengamos que ocultar. Exactamente. Ok, Jorgito, ¿qué tal los vestidos de baño tan bonitos? Pues yo estoy callado. Hasta ahora habla, estaba... ¡Viva la selección! Sí, 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 están muy lindos. ¿Qué telas están utilizando en estas prendas? Lo más resistente para la piscina, para el mar, son licras de máxima calidad. Ok, ¿y por aquí tengo algo? Sí, Monique, quisimos traerte un detallito de parte de Salt Beach, que puedas disfrutar y... ¡Qué bonito, que se lo ponga, que se lo ponga! Así por encima, por encima. En vivo, en vivo, en vivo. Ahí se ve que me queda. Sí, sí, le queda bien. Sí, Pablo César, que es fácil. Aparte de la selección, que obviamente en este momento está muy de moda, está en todo el furor. ¿Qué otras colecciones has diseñado? ¿Qué otras cosas te gusta utilizar, estampados, Animal Prince, como estamos viendo en este momento? Sí, bastante. En la colección anterior utilizamos Animal Prince. Sí. Siempre en mis diseños está la mano, todo es manual, embordados. En estos vestidos de baño podemos apreciar que vienen unas flores hechas en hilos, en piedrería. Eso es hecho a mano por señoras cabezas de familia que trabajan conmigo. ¿Y en dónde los hacen estos vestidos de baño? Acá en Bogotá. ¿Aquí en Bogotá? Sí. 100% confección nacional. 100% sí, estamos desde hace 15 años que estamos manejando la empresa. Estamos en Israel, en Estados Unidos, Costa Rica. Ah, también, ahí va internacional. Sí, claro, la empresa nació en Costa Rica y hace 15 años entramos al mercado de Colombia. Bueno, ahí está, ya saben qué bueno estas opciones que hay ahorita con todo este fanatismo que se avecina por el Mundial Brasil 2014 y apoyando nuestra selección Colombia. Apoyo total, además que son prendas que nos estabas diciendo que son para todos los tipos de cuerpos, para la mujer delgada, para la mujer con más curvas, para las mujeres que han tenido cirugías, hay diferentes opciones. Entonces está triquini. Tenemos triquini tipo halter. Sí. Tenemos straple. El straple ayuda muchísimo a aquella persona que tiene poco gusto, entonces se ve muy bien. Ok. ¿Y el triangular para qué tipo de mujer? El triangular le favorece, bueno, con copa removible le favorece igual a la persona que tiene poco gusto. Sí. El hartel ayuda mucho a aquella que es de bastante gusto. De bastante gusto. ¿Eso para las niñas, para las niñas de la colección? Este, por ejemplo, también triquini. Este, por ejemplo, que estamos viendo es un triquini. Sí. Es hermoso para una niña, vuelvo y repito. Ya las niñas ya son pre-adolescentes. Exactamente. Siempre están pendientes de verse muy bien. Lo infantil no les gusta, ya lo mayor, las mamás no, ya es muy mayor. Sí. Entonces sacamos una colección acorde a la edad. Que no es... Acorde a la edad, qué bonito. Acorde a la edad, como el que estamos viendo con la niña que amas. Sí, es hermoso. Un triquini igualmente cubre abdomen y atrás es... Desapado. Dos pies totales. Para las niñas que les gusta lucir un poco como la mamá, que se van a la playa, a la piscina y que quieren verse como si fueran una... Sí, sí. Que hacen el plan de familia y se van. Sí. Y se van, pues bueno, qué chévere. Además a los vestidos de baño manejamos lo que son salidas de playa. Sí. Tenemos en muchos estilos, tenemos en pareos, en pantalones, en batas. O sea, todo lo que diseño es especial para la playa. Y por ejemplo, el pareo que estamos viendo en la modelo en este momento, ¿qué tela es? ¿Qué tipo de tela es? Es una tela mayatez. Sí. Es muy suelto, es un velo que es muy fácil de manipular en cualquier lugar caliente. Ok, están muy lindos estos vestidos de baño, como para Clarita, que ella es bien aficionada a la selección. Y a la selección. Pero mira, no solamente está ocurriendo que lo utiliza la que es aficionada a todo el mundo, toda la mujer. Esta colección salió a finales de abril y ha sido un éxito. O sea, en nuestros puntos de venta, las personas pasan, se detienen a ver la vitrina, porque es algo novedoso. Captura la atención inmediatamente. Algo que no lo hemos visto. Es verdad, porque la inspiración en el fútbol, por lo general, casi siempre lo montan, es para los, ¿cómo se llama? Bueno, las modelos que van con diferentes equipos. Sí. ¿Cierto? Y como que es como una prenda como muy especial, como para un calendario, como una cosa así, del mundial. Como de portada revista también. Pero ya, exacto, pero ya para vivir pues toda esta sensación del mundial, no la doblen, eso está bien interesante. Es innovar. Sí, es innovar. Amarillo, azul y rojo. Bueno, Marcela. Colores de la bandera. Colores, colores. Marcela, una invitación. Entonces, para que todas las mujeres se atrevan a utilizar este tipo de prendas ahora que están en época mundialista. Sí, claro, los estamos esperando en nuestros puntos de venta. Estamos en los aules de las Américas. Los precios, diseños, es espectacular. Aprovechen este momento para que innoven. Ok, ¿y página web tienen ustedes? Sí, claro. ¿Cómo están? South Beach. South Beach. Estamos en el Facebook, Twitter, por donde quiera nos pueden encontrar. Los encuentran como South Beach. South Beach. South Beach. Muy bien, ahí lo estamos viendo también en el Twitter, arroba South Beach. Para que encuentren todas estas prendas tan bonitas, para que sorprendan a la pareja, para todos los señores que nos están viendo también le llegan con el litio. Claro, los esposos les va a encantar ver a la esposa con los colores. Marcela, muchas gracias, muchas gracias por traernos esta propuesta patriótica para apoyar a nuestra selección.